La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, la CESMEM, informa a las y los residentes de la colonia San Marcos sobre un cierre programado en el suministro de agua debido a trabajos de conexión en el entronque de líneas de agua potable. La zona será determinada por la calle de la colonia entre las avenidas de la lluvia y de la luz. El suministro de agua potable se suspenderá temporalmente por trabajos de conexión. Estas labores están relacionadas con la conexión de nuevas líneas de PVC de 6 pulgadas de diámetro con las líneas existentes. El corte en el suministro está programado para llevarse a cabo el día 30 de abril del 2024 desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 11.30 de la mañana. La CESMEM reconoce que esta interrupción puede causar molestias temporales a las y los residentes por lo que agradece la comprensión de la comunidad. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildosola Valdés.